¿Cómo es la semana del hincha de Racing, post clásico, post salida de Gabo? Hay que bancar, hay que bancar como lo hicimos toda la historia. ¿Ahora qué tiene que hacer el técnico de Racing? No, ni idea. La verdad no sabría decirte. Momento complicado de Racing, tras la derrota en el clásico, Gabo dejó de ser el técnico. A voz del estadio, Nunches y Gali, y hay algunos silbidos. La impaciencia para con los rivales, se trae la daba a los jugadores locales. Movete, Racing, Movete, cantaban los hinchas de la academia. Un par de minutos después subían el tono del reclamo. Es perjudicar capaz para sus jugadores porque no es lo mejor silbarlo, pero bueno, la gente está enojada, se entiende. Es un clima que nadie quiere estar en esas situaciones. La gente indignada en las tribunas, le hacía saber a los jugadores su descontento. Es una nueva derrota, los hinchas se pronunciaron en contra de la diligencia del equipo que fue despedido con Silvido. No hay idea y no hay una cabeza que guíe todo, no hay personalidad en el equipo. Están todos peleados, no se entiende quién manda, si el jefe es Cigal, si el jefe es Blanco, si es Capria. Ahí no era fin de ciclo, se fue Gago, pero las cosas siguen mal. Los reclamos de los hinchas siguieron en el playón, la academia ha habido un momento muy, pero muy complicado. La situación que están viviendo ahora los hinchas que se ponen acá a gritar y a reclamar, ¿vos qué pensás? Nah, es un mal momento que ya vamos a pasar. Un poco triste por cómo está jugando el equipo, con las pocas ganas que veo, pero bueno, hay que apoyar. O sea, hay que reclamar un poco acá, pero siempre pacífico, no hay que revolver cosas. ¿A quién hay que reclamarla? ¿Quién crees que es el responsable de la situación que está viviendo Racing en este momento? Sí, la hermosa de plantel, quien dejó a Gago tanto tiempo. Gago era un ciclo terminado hace rato y bueno, nada, lo dejaron más de lo que tenía que estar y ahora estamos en la situación que está, un equipo caído, que no tiene alma. Pero bueno, nada, hay que alentar y es la que queda, es así. La verdad que este 2023 se tomaron decisiones tardías, la verdad que es muy lamentable. Nada, Racing volvió mucho y bueno, acá la estamos pagando. La verdad que el otro día el planteo que hizo Gago fue una vergüenza, no salió a dar una explicación. Y aparte de eso es un malagradecido, Racing le abrió las puertas, lo bancó dos años, no fue capaz de despedirse en redes sociales ni nada, ni agradecer a la institución que lo bancó tanto más de lo que merecía realmente. Los jugadores fueron campeones, estos jugadores están pasando mal y hay que apoyar. A veces sale y a veces no sale y bueno. Yo no puteo a nadie porque así como fuimos campeones, hoy tenemos que alentar en la mala. También el Chapo es la culpa a Gago, que tampoco tiene la culpa. Son malas rachas, le pasó a Independiente, le pasa a Banfield, le pasa a Horacán. Ahora lo toca a nosotros y tenemos que salir adelante, nada más. ¿Quién se tiene que hacer cargo de este momento? ¿Quién debería agarrar el mando de este equipo? Y a mí me gusta Coca, que vuelva Coca. Que vuelva Coca, que es un... ¿Quién te gustaría? Que se haga cargo de este plantel, de este Racing. Y ahora nadie, la verdad porque no veo nada. Si... Lo único potable que veo en el radar es Alfaro. O tampoco que me vuelve loco. Pero bueno, si viene vamos a bancarlo, el de Sincha Racing quiere venir, ya habló. Pero alguien tiene que entrar ya, quedan 15 días al parate de fecha FIFA para que venga un técnico mañana o pasado y se ponga a laburar 15 días para levantar esto, porque si no, esto va a estar mal. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.